La preocupación en tiempo de lluvia se hace palpable en los residentes del municipio de Pimentel, ante el visible deterioro del puente sobre el río Coava, en esa localidad. Eso tiene desde que viene el ciclomaría. Desde que viene el ciclomaría, de ahí para acá está eso, un desastre, que eso está malo, hay que llegar a eso. Ese puente tiene un derrumbe del lado izquierdo cuando uno viene de allá para acá. Muy peligroso, muy peligroso. Hemos denunciado varias veces, hemos denunciado eso, y fueron y le hicieron un hallante una vez. Ellos fueron y le hicieron un hallante, pero ahora es que está peligroso de verdad. ¿Qué están esperando las autoridades? Que haya un accidente que lamenta ahí, para ir a corregir esto. Queremos que por este medio, ellos se acuerden de lo que transportamos a diario por ahí y manden a arreglar esto. De manera que implora la atención de las autoridades ante el inminente peligro. Para NTN, su Yermi de la Cruz.